Hola amigos, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy bien, y les traigo un nuevo gameplay de Warframe, así que vamos a continuar con esta gran aventura, vamos pollo. Y bueno chicos, el juego se ha actualizado, y sí, eso quiere decir que la lanza escarlata ya está aquí. Pero bueno, esta la vamos a dejar para más adelante, porque recuerden que todavía nos falta una de las vasijas de la arena de Inaros, la cual vamos a tratar de obtener y rellenar en el capítulo de hoy. Nos toca entregar esta, y veamos pues qué sorpresita nos espera en la siguiente. A ver chicos, vámonos de una, nos metemos por acá, ahí está, y tenemos que ir, espera un segundito, aquí está. La arena de Inaros, la tumba del desierto, vámonos para allá. Bueno, ya estamos aquí, vamos rapidito para conseguir esa vasijita, vámonos. ¿Dónde? Oh, ¿cómo está señor? Buen día. ¿Alguien me puede decir dónde está la vasija? Vamos por allá, obviamente está a más de mil metros. ¿El motivo? Lo desconozco, pero está a mil metros, vámonos. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¿Otra vez? Uy, uy, ¿qué, qué? Esto ya me había pasado antes, de verdad. No sé qué es lo que está pasando, pero esa interferencia de señal me sucede muy a menudo últimamente. Vámonos, vámonos. ¿Saben? Debo ser de las pocas personas que está jugando otra aventura y no la danza escarlata. Pero a ver, ¿qué más da? Vamos a continuar esta que está bastante interesante y veamos qué monstruito tenemos que derrotar el día de hoy. A ver, vamos a ver. Abrimos esto. ¿Dónde está mi tumbita? ¡Permiso! Acabo de ver algo. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, espere un momentito. ¿Qué es eso que está volando ahí? ¿Alguien sabe qué? A ver, déjame un momento en paz que estoy viendo esa cosa extraña volar. Ahí está. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No lo puedo escanear? No lo puedo escanear. Y no me van a dejar en paz, ¿verdad? No me van a dejar en paz ni un segundo. ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? A ustedes, ¿no? Graciosos. Ya está. Ah, pues, esto no se puede escanear. Así que, pues, no tengo la menor idea. Bueno, ya me voy. No sé. No tengo la menor idea de lo que sea eso. Pero no me importa. Vamos. Tenemos que entregar una vasija. Esa es la prioridad en este momento. Así que, rapidito, nos vamos para allá. A ver. ¿Y hoy será que nos salen los gatitos también? ¿O qué? ¿Viene con otro animal? ¿Cerros? ¿Un cerdito? A ver. Vamos por acá. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde es que estábamos? Aquí está. Ya hemos llegado a la tumba. Vamos a ver. Nos metemos por... ¿Dónde es que era? Por acá, por acá, por acá. Vamos. Aquí está el ladronzuelo. ¿Qué hice? ¿Escuchar el resto? ¿El resto? Es que ya no sé ni hablar. Hay que escuchar el resto. Ah, caray. ¿Y dónde es que es esto? ¿Es por arriba? Nos vamos por arriba. ¿Era por acá? Ya no recuerdo, sinceramente, esto. Ah, aquí está. Dejamos la vasija. Ahí está. Ábrete, sésamo. ¿Acá? Ahí está. Ahí está. Se abrió. Muy bien. Tenemos nuestra vasijita. Y a ver quién nos da la bienvenida. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uh, ¿qué es esto? Ah, no, es el efecto del fuego. Uh, ¿será que me quemo? Pues, al parecer, no. Vamos a ver. ¿Dónde es que tengo que ir? Ah, de verdad, no estaba prestando atención. Otra vez. Y entonces fueron consumidos por la Horda Voraz. Con todo perdido. Los pocos habitantes restantes se reunieron en el círculo de luto para prepararse para el fin. Cuando de repente, una tormenta se levantó sobre ellos. Una colosal tormenta espirar de arena, atravesando el cielo. Los aldeanos se reunieron atrapados dentro del ojo de la tormenta mientras las bestias volvían contra ellos. En unos momentos, las bestias fueron desgarradas y la plaga de infestados fue barrida lejos, para nunca verla de nuevo. En cuanto la tormenta se calmó, la gente se aventuró hacia el desierto, esperando vislumbrar a un salvador, su adorado Pinaros. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dos! ¿A quién? ¿A quién tenemos que derrotar ahora? ¡Uy, cariño! ¿Qué es eso? ¡No, no! ¡Que me lanza piedras! ¡Y los gatitos! ¡Los gatitos están mejor! ¡Ah! No habían, qué sé yo, osos panda. Bueno, da igual. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Alócate! ¡Alócate, compañero! ¡Eso, eso! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Lárgatelo! ¡Uy! Pero mira, ya le he quitado la mitad. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Se está multiplicando! ¡Esto no es justo! ¡Ah! ¡Que derrotamos a uno y vuelve a aparecer otro y otro! ¡Ya ya se lo ha cargado! ¡Y vuelve! ¡Ah! ¡Que se hacen más pequeñitos! ¿De imaginación? ¿Esta cayó uno? ¿Cayó uno? ¿Cayó? ¡Sí, sí, sí! ¡Se hacen más chiquitos! ¡Se hacen más chiquitos! ¿Y hasta qué tamaño van a reducir? ¡Raro, reducir! ¡Perdón! ¡Hoy me atrevo mucho! ¡Escalibur! ¡Deja de estar ahí! ¡Escalibur! ¡Escalibur! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, mi Excalibur! ¡Ay, Dios mío! ¡Que son un montón! ¡Escalibur! ¡A ver! Voy a tener que volver. Mi Excalibur se ha quedado atontado el pobre ahí. ¡Ey, llame los carvas y los destrozo a todos! ¡A ver, vengan todos! ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¡En fila! ¡En fila! ¡Venga, venga, venga! ¡Uy, uy, uy! ¡Se acaban de golpear! ¡No, no, no! No, no quería hacer esto. Yo no quería hacer esto, pero me están obligando. ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¿Cómo se atreven? ¡Esto merece venganza! ¿Dónde están mis esposos? ¡Trope aquí me caigo! Creo que no es una buena idea enfrentarse con tantos. Vamos a ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahora sí, vengan. Venga, 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 venga. Me los voy a cargar a todos. ¿Cuántos son? Uy, es que hacen bastante daño estos señores. Vamos, vamos, vamos. Ya está. Ya está. Ya está. Ya, calma, calma. Tranquilos. Tú quita la habilidad. Dice que sí. Lloraron por él. No, sabían que su espíritu había regresado al cielo. Para ver al por ellos. Ellos reunieron su cuerpo para mantenerlo. Ah, eso es el cuerpo. Está en la... No entendí. Ah, las vasijas sagradas. Enterraron el secreto. Ah, entonces estamos... Ah, claro. Estamos rellenando las vasijas para reclamar su cuerpo. Y luego lo profanamos. ¿Vela ahora por mí? ¿Qué? ¿Me lo prometes? Bueno, vámonos. Vámonos. Lo bueno es que esto está bien cerquita. Así que no pasa nada. ¿Saben? Los gatitos, los gatitos, sinceramente, eran... Eran... Como que un poco más accesibles. Estos, pues yo no supe ni qué me golpeó, pero... Terminé muerto. Muy bien. Ya estamos aquí. Y a ver un momentito. Vamos a ver. ¿Qué dice? Espera un momento. La historia no era un mito. Uh, uh, uh. ¿Qué es esto? Es una... ¿Es esto? A ver, a ver, a ver. Es una especie de... Es una nuez. Creo que tenemos que conseguir nueces. No tengo la menor idea. ¿Qué es esto? A ver si lo vemos al revés. No, no, no. ¡Ah! Es un insecto. ¿Y qué? ¿Tenemos que ir a... A cazar insectos? A ver, un ratito. Voy a buscar en internet. Porque esto... No sé qué es. Parece el signo de los desépicos. No, no, no. No era así, ¿verdad? Ya me estoy inventando cosas. Ahora, ahora regreso. Y bueno, chicos. Resulta que es un infestado llamado Juggernaut. Y según recomiendan, pues aparece en Eris. Pero nosotros no tenemos desbloqueado todo Eris. Así que vamos a tener que buscar otra misión de infestados. A ver, ¿aquí había infestados? No recuerdo. Por acá nada. Genial. ¡Supervivencia! Supervivencia. Pues vamos a probar esto. Nivel 10, 20. ¿Será que en un nivel mayor aparece con mayor facilidad? A ver. Vamos a buscar... ¿Dónde es el siguiente? Senna, Senna, Senna. Vamos a ver Senna. Aquí no tenemos mucho desbloqueado. A ver, a ver, intercepción. Ahora acá espionaje. ¡Aquí está! 35. ¡Uy! Vamos a probar suerte. Vamos a ver. Vamos a ver si hoy estamos con la suerte de nuestro lado. Bueno, ya estamos aquí. Así que, chicos, vamos. Me he colocado a Rino porque ya saben. Pues aquí vamos a tener que aguantar bastante. Nos ponemos nuestro escudito. ¿Dónde está? Aquí le tenemos que dar. Aquí le damos. Le damos. Y listo. Muy bien. Ya está. Que vengan. Que vengan. ¿Dónde están? Oh. Aquí están los señores. Lo que tenemos que hacer es aguantar y aguantar, aguantar hasta que el señor aparezca. A ver. ¿Y cuándo aparecerá? Pues supuestamente cuando aparezca lo sabremos. A ver, vamos a plantarnos por aquí. Derrotamos, destrozamos a todo el mundo. Vamos, ahí está. Nos vamos a plantear acá. Ahí está. Hasta que venga el juggernaut. ¿Dónde está el juggernaut? Oh. Desafío completado. Está. ¿Dónde está mi juggernaut? ¿Será que aparece en estas misiones? Capaz si yo estoy aquí haciendo el tonto y no aparece. Y ojo que espero que esto al ser de nivel alto, pues haya cierta facilidad de que aparezca. Uy, ¿qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? Que estos desgraciados no se paran. De verdad, estos... Miren cómo aparecen ya. Y algo me dice que la manera en la que voy a morir va a ser mientras se esté activando la cápsula de soporte. Ahí van a haber 800 de estos y me van a hacer un bukake de aquellos. Bueno, chicos, yo no... Bueno, chicos, yo no sé sinceramente si ha aparecido el juggernaut o no. Pero yo me voy hasta aquí un buen rato. Así que vamos a ver si hemos tenido suerte o no. Porque no me han dicho absolutamente nada. Vámonos de acá. Pues no, chicos, no. Lamentablemente no ha aparecido el juggernaut. Esto va a estar un poco más complicado de lo que pensé. Así que creo que vamos a tener que desbloquear lo que es Eris. Y de esta manera conseguir llegar a este señor mucho más rápido. Y pues no tenemos de otra. Vamos a tener que desbloquear todo esto. Bueno, chicos, lamentablemente ya no me queda demasiado tiempo. Voy a tener que dejar el video de hoy por acá. Yo de verdad quería conseguir este juggernaut. Pero está un poquito más complicado de lo que esperaba. Bueno, yo para el siguiente capítulo. Yo creo que ya voy a tener la vasija llena. Y después vamos a ir a entregarla y terminar con esta aventura. De momento, pues por acá vamos a tener que dejar el capítulo. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjanos en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau.